bueno mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hablar un poco de los pronósticos en cuanto a la prueba de sentencia y bienestar bueno digamos que analizando un poco hay la prueba que va a ser por tiempo y que es algo bueno que no sea estas pruebas en que haya o como por puntos que se hayan que sean posibilidades de alianzas que afecten bueno a los equipos y bueno pues vamos a ver quién quién está mejor no vemos ahí obviamente las dificultades que tienen en esta pista que es el voz amarillo como todos sabemos es bastante extenso y bastante duro donde se hizo la prueba de capitanes y bueno vemos un poco también las caras de creo yo que pues no deja mucho que decir algo bueno que deseara en cambio a otarsan que se alegre no que pues no sé si se gane se haya ganado alpa una prueba más para alpa o beta se podría decir no en cuanto rapidez no sé si de pronto ese que un poco más gama un poco más de lastre por por porto y maleja ml que son bajitas no y ya sabemos que éstas tienen unas rampas bastantes altas y bueno pues vemos que al pase le daría un poquito como como mejor esta prueba no teniendo en cuenta claro está que pues por el lado beta las mujeres pues no son muy rápidas no ya sabemos que tienen a carla tiffany que pues no son o como las mujeres de de alfa no son tan rápidas no y por parte de los hombres en alfa creo que el más quedado es veto no es como el más lento pero pero digamos que en cuanto a mujeres está más equilibrado que que beta y bueno amigos pues no se mira por el lado de de alfa no sé si ve tan de segunda victoria pero pero bueno vamos a ver qué pasa y bueno déjenme sus comentarios quiénes creen que va a ganar y bueno cuál sería el próximo sentencio de de ganar un equipo que ya sabemos que si gana alfa y gama pues sin duda algunas irían por beta